¿Está bien? Sí Sáquenle la lengua, el dinero y hazle ¿Está bien? Claro Le paro toda la calle ¿Está tomando el dinero? Sáquenle y echemosle aire Sáquenle la lengua Sí, está vivo Yo sáquenle más para atrás Más para atrás No lo dejen No lo dejen ¿Cómo se envolvieron con la perra? Viene como a echarle aire al becerro Los monos Vean Esos monos rojos con los tampanos Ajá Lo tiene aparetado Mucho animal, hijo de puta Viene como a echarle aire al becerro Ya, ójalo Ójalo, mujer Viene como a echarle aire al becerro Ya, ya, ya El becerro ya lo robó Eso, echarle aire Así en la barriga Espere, espere, yo le ayudo El becerro